Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Gaula de la Policía capturó en Tierra Alta, Departamento de Córdoba, banda de mujeres que se dedicaba a extorsionar a personas en Arauca. Las mujeres operaban a través de llamada telefónica. El Gaula de la Policía Nacional en Arauca logró la captura de varias personas que estarían extorsionando a comerciantes y empresarios de esta región del país. Bueno, queremos dar a conocer a la comunidad unas capturas muy importantes que se realizan sobre unas mujeres que hacían parte de la banda Los Sopitas. Estas mujeres venían delinquiendo en la modalidad de extorsión carcelaria a varios ciudadanos, entre esos muchos araucanos. Nuestro Gaula de la Policía Nacional hace todo el proceso de investigación y le tocó trasladarse hasta el municipio de Tierra Alta, Córdoba, donde logran materializar las órdenes de captura. El comandante del Departamento de Policía Arauca entregó los alias de las mujeres capturadas. De alias Tina, alias La Gata, alias La Cucha y alias La Muñeca. Estas personas estaban dedicadas a esta actividad delictiva y específicamente con ciudadanos aquí en el Departamento de Arauca. El alto oficial señaló que las mujeres operaban desde una cárcel del municipio Tierra Alta. Desde su sitio de reclusión empiezan a llamar de manera aleatoria a cualquier número telefónico, intimidan al ciudadano, inicialmente le piden una suma de un millón o dos millones de pesos. Si la persona cae de manera incauta, pues vuelve y lo sigue extorsionando y se hacen pasar por grupos armados de la ley, grupos al margen de la ley, donde dicen que puede ser del ELN, en algunos casos pueden decir que son del Clan del Golfo, pueden decir que son paramilitares, pero que nunca estuvieron aquí en territorio y estaban haciendo esa actividad delictiva desde algún centro carcelario. En Arauca se presentaron cinco denuncias contra esta banda de mujeres que se dedicaban a la extorsión. Tenemos más de cinco denuncias recibidas frente a este hecho y eso fue lo que permitió de alguna manera que todos nuestros hombres de policía judicial del GAULA pudieran materializar estas órdenes de captura en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las mujeres capturadas fueron enviadas a una cárcel del país por los delitos que se les indican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!